...convertido en un flagelo que lastima e indigna profundamente a la sociedad. Desde hace casi un par de décadas, en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, con el fin de proteger y ayudar a las víctimas, le trata de respetar plenamente sus derechos humanos, así como de promover la cooperación para lograr esos fines, siendo este uno de los tres protocolos de Palermo. De acuerdo con este instrumento, la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recorriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, una situación de vulnerabilidad o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines únicamente y exclusivamente de explotación. En marzo del 2008, en Viena, Austria, la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la doble y el delito, UNOVICI, omitió la campaña denominada Corazón Azul contra la Trata de Personas, con una iniciativa global para demostrar los esfuerzos coordinados e integrados de los estados, parte del protocolo de Palermo, así como para crear conciencia, respeto a este delito y un impacto en la sociedad. El movimiento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!